Bienvenidos al capítulo 3 del curso de Adgeo Cloud. En esta ocasión vamos a ver cómo crear tablas en Adgeo Cloud. Estas tablas, además de permitirnos ver datos en tiempo real, también nos van a permitir intelectuar con los valores de la instalación. Vamos allá. Como siempre, para entrar en Adgeo Cloud, nos vamos a adgeo.com, entramos en la opción Cloud y acceso clientes. Y llegamos a la opción que ya conocéis, donde tenemos todas nuestras instalaciones. En esta ocasión vamos a darle a la opción Tabla de Datos. Como veis, todavía no tenemos ninguna. Vamos a crear la primera, dándole a los puntitos. Nueva tabla de datos. Le daremos un nombre. Muy bien, podríamos darle una descripción. Vamos a decirle cuántas filas tiene, vamos a decirle 5. Y vamos a decirle cuántas columnas queremos, vamos a decirle 2. Y vamos a decirle que es una tabla de clima, por ejemplo. Le damos a crear. Ya nos pinta esa tabla. Por ejemplo, temperaturas. Y aquí vamos a poner sonda 1, sonda 2, sonda 3, sonda 4. Y teníamos por aquí también la temperatura de la CPU. Muy bien, pues lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar las variables. Y sería pt1, pt2, pt3. pt3, pt4, y la CPU era algo así como temperatura de la CPU. Lo tenemos. Si tenemos otros valores que queremos poner en columnados paralelos a estos, pues imaginaros que tenemos un analizador de consumo eléctrico para estas zonas, pues aquí podríamos poner los vatios que está consumiendo la climatización de la zona 1, de la zona 2, de la zona 3, de la zona 4. De esta forma podríamos ver claramente que a más temperatura, pues más vatios de consumo, por ejemplo. Ya que estamos aquí, vamos a ver que podemos borrar columnas fácilmente, dándole esta opción. Vamos a hacerlo con esta columna. ¿Vale? Es muy fácil. Que podemos mover estas columnas de posición, si tuviéramos más de una, arrastrándolas por esta cruceta. Que podemos cambiar columnas de posición. Por ejemplo, vamos a subir la temperatura de la CPU para arriba, simplemente haciendo así, arrastrando y soltando. ¿Vale? De esta forma podemos crear la tabla justo a nuestra medida. Entonces vemos que podemos eliminar columnas, que podemos mover columnas, mover filas, y aquí abajo tenemos la opción de añadir filas y añadir columnas. Por lo tanto, tenemos total libertad para hacer esta tabla como nosotros necesitemos. Vamos a decirle guardar. Está guardada. Y ahora si nos vamos a nuestras tablas, vemos que ya tenemos los datos actualizándose en tiempo real. Recordad que esto se hacía cada 5 segundos. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para ver que tenemos también la opción de exportar en CSV, que ya lo habíamos visto. Estos valores se exportarían en un fichero con esa extensión, y a partir de ahí los podemos tratar con cualquier hoja de cálculo o programa de estadística. También, obviamente, tenemos la opción de eliminar esta tabla. Vamos ahora a añadir una variable que permita escritura para ver cómo se puede modificar su valor desde la propia tabla. Vamos, entonces, a editar tabla y vamos a añadir una fila. En este caso, no va a tener mucho sentido que estemos en la columna de temperaturas, pero para el ejemplo nos sirve. Bien, entonces, como queremos que sea un dato modificable, vamos a tomar una de las salidas de ASCIO. Bueno, entonces, son DO, de Digital Outputs, pues, por ejemplo, la DO01. Vamos a guardar y aquí vamos a poner salida digital. Veis que las columnas se van adaptando al contenido de forma dinámica. Como esta leyenda es un poco más grande que las anteriores, le ha dejado un poquito más de espacio y lo ha balanceado con respecto al espacio que tiene la columna de datos. ¿Vale? Vamos, entonces, a ver cómo se comporta. Lo guardamos. Nos vamos aquí, a la tabla de nuevo. Y ahora, como vemos, nos dice que está activo, pero no funciona. No puedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque esto es importante. Cuando definimos este valor, no le habíamos puesto que el valor era modificado, entonces lo marcamos, lo guardamos, guardamos de nuevo el gráfico, venimos aquí para verlo, y como vemos ahora, nos dice que está activo, pero si lo pinchamos, podemos poner que está inactivo. Vamos a dejarlo de nuevo como estaba. Como veis, esta es una salida digital que solo admite valores 1 y 0, pero se le han puesto literales para que de cara al usuario sea mucho más sencillo utilizarlo, activado o desactivado, activo o inactivo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo activo. Muy bien, pues como veis, este es un vídeo cortito. Así es como se crean tablas con valores en tiempo real, y podéis colocar en estas tablas todos los valores que necesitéis. No hay límite tampoco, ni de filas ni de columnas. Obviamente, algo que sea razonable para el navegador en el que lo vamos a consultar. Por último, os voy a enseñar algunas tablas creadas con valores reales ya de algún cliente, para que veáis lo que se puede llegar a hacer de una forma muy sencilla. ¿Vale? Todos estos valores se están actualizando en tiempo real, como ya sabéis, cada 5 segundos. Como veis, son cientos o miles de datos. Terminamos. Nos vemos en el próximo vídeo en el que hablaremos de cómo crear escadas.